Las cuatro noticias más guapas que me llamaron la atención en estas últimas semanas. La primera es que Credit Corp anuncia plan para expandirse con nuevo banco acá en Chile. Pero ¿quién diablos es Credit Corp? Es la sociedad que está detrás de empresas como por ejemplo Tempo. Esta noticia le viene como anillo al dedo a Tempo porque de esta forma podría emitir otro tipo de productos, por ejemplo tarjeta de débito o cuentas corrientes. Un detalle importante sí es que estas licencias no se emiten de un mes para otro. De hecho, según señala acá en otro artículo de Chocale, la obtención de la licencia bancaria sería hacia el segundo semestre del 2025. Nos va a tocar esperar bastante en realidad para ver con qué tipo de producto nos sorprende Tempo. A los que no les va a tocar esperar bastante la verdad es a los usuarios del metro y del tren a la meda. Porque a partir del 2024, o sea de año ya, los usuarios podrán pagar con tarjeta de débito y de credit. En una segunda etapa se sumarán también los buses del sistema de red. Esto es así, no está implementado actualmente, sino que partirá el segundo semestre del 2024. Pero recuerden, solamente para el metro y el tren a la meda NOS en un inicio. La verdad, encuentro bastante interesante esta noticia. Más que nada porque se podrán mezclar, supongo yo, los beneficios de la tarjeta de crédito con los del transporte público. Así que, ojito ahí. Se vienen hacks interesantes. Otra noticia que también es interesante, pero que les va a doler a todos los clientes del Banco de Chile. Es que se verán reducidos los porcentajes de acumulación y de vigencia en los dólares premios desde febrero. Acá la gente de Chocale hizo una tabla resumen con este nerfeito a la acumulación de puntos. Y en realidad la que se ve más perjudicada es la Visa Infinite, que pasa un 1,2 a un 0,8. Además también se ven reducidas, pero tampoco es tanto. Las menos perjudicadas en realidad son las de gama de entrada, que básicamente conservan su porcentaje de acumulación. Ahora, lo único bueno de todos estos cambios en realidad es el nuevo convenio para los salones del aeropuerto. Ya no habrá accesos gratuitos para ningún titular de tarjeta de crédito, sino que serán accesos según el plan de cuenta corriente. Por ejemplo, 4 para el Cordillera y 8 para el Océano. Recordemos que en diciembre dejó de operar Pacific Club en el terminal internacional del aeropuerto Santiago. Ahora habría que analizar el programa más en profundidad para ver si sigue valiendo la pena por algún lado. O si efectivamente el Chile pasa a mejor vida, por lo menos con el programa de acumulación. Lo que no pasa a mejor vida es Bitcoin, ya que por fin fueron aprobados los ETF o ETF. ¿Y por qué esta noticia es tan relevante? Más que nada porque facilita el acceso a invertir en Bitcoin sin todos los problemas regulatorios que tienen en sí las criptomonedas. Recordemos que el mercado de criptomonedas no está regulado todavía, pero el mercado de ETF sí. Esto es ideal para la gente que quiera invertir y tener un respaldo regulatorio detrás. Y lógicamente se facilita también la compra y venta de Bitcoin. De esta forma en realidad es tan simple como ir, no sé, a tu broker de confianza y comprarlo ahí al igual que cualquier otra acción. Personalmente prefiero seguir comprándolo de forma directa, pero para aquellas personas que no quieran o no tengan el tiempo en realidad de aprender a ocupar una wallet, a saber que es un exchange, etcétera, etcétera. Creo que es una buena alternativa. Ahora también es cierto que se había especulado mucho con el precio una vez fueran lanzados o aprobados más bien dicho estos ETFs. Muchos decían que no íbamos a ir directo a los 100.000, 200.000, también escuchaba por ahí. Ahora, lo cierto es que pasó la vieja confiable de compra al rumor, venden la noticia. De 48.600, la cotización pasó a 42.900, por lo menos hasta el momento. La pregunta del millón sería ahora, ¿va a seguir corrigiendo? O ahora sí que sí nos vamos directamente a los 100.000 o incluso más. Eso en realidad solamente el tiempo lo dirá. Personalmente creo que en el corto el precio va a seguir corrigiendo, pero ya veremos, ya veremos. Isaac tampoco tiene una bola de cristal, si no ya sería multimillonario. ¿Alguna otra noticia que le haya parecido interesante en estos últimos días, últimas semanas? Me la dejan por ahí en comentarios. Y recuerden mantenerse hidratados, que ya llegó el verano y qué calor.